El que a ti te gusta El que a ti te gusta le preocupa la raya del peinado y presume cartera y zapatos El que a ti te gusta vive preso en su narcisismo Es más yo te puedo asegurar que se gusta a sí mismo más que tú En cambio yo me estoy quemando porque me des un momento Me estoy muriendo por descubrir tus secretos Sentir tu cuerpo, compartir el tiempo es todo lo que quiero En cambio yo te uso botas, visto pantalón vaquero Y mi palabra es lo más caro que tengo Te digo que te quiero, tú que eres un princeso Nunca podría hacer eso Se me caen los huesos El que a ti te gusta vive preso en su narcisismo Es más yo te puedo asegurar que se gusta a sí mismo más que tú En cambio yo me estoy quemando porque me des un momento Estoy muriendo por descubrir tus secretos Sentir tu cuerpo, compartir el tiempo es todo lo que quiero En cambio yo te uso botas, visto pantalón vaquero Y mi palabra es lo más caro que tengo Te digo que te quiero, tú que eres un princeso Nunca podría hacer eso Se me caen los huesos No, 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 no T Directos M � therefore prés de esto Ese Roberts Si no por encima Bien No ve Si no Aquí no